Codena, Codena, Codena Codena, Codena Codena, Codena Codena, Codena, Codena Quería mandaros todo el ánimo del mundo, que sepáis que desde aquí, desde Valencia, estoy con ustedes animando, que es un partido que es para entrar en la historia, que es un partido, un derbi, hay que ganarlo sí o sí, y bueno, que más allá de lo que pase en el partido, estáis haciendo una temporada de puta madre, estamos muy orgullosos de todo lo que somos de la roteña de ustedes, pero eso sí, hay que dar un pasito más, hay que dar el callo y tenemos que ganar, vamos a por ello, vamos a ganar el derbi. Hola, soy José Luis, el jugador de la Unión Deportiva Roteña y la verdad es que vivimos dos ascensos a tercera división, lo cual fue una auténtica pasada y animaros a vivir esta experiencia que es única y ahí estaremos nosotros para apoyaros. ¡Vamos, eh! ¡Fuerza! ¡Vamos! Hola, soy Morillo, el jugador de la Unión Deportiva Roteña y estamos aquí para desearos que lo hagáis bastante bien este miércoles contra el Club Deportivo Rota, que vamos a estar junto con ustedes y vamos a animaros bastante y que es una experiencia única y que la viváis bastante bien y animar a toda la afición a que os acompañe en este evento. Hola, buenas, soy Alberto Prín, el jugador de la Unión Deportiva Roteña y jugador en este momento de los veteranos y quiero desearle a todos los jugadores de la Unión Deportiva Roteña que vayan a muerte en este derbi, que aunque parezca mentira, no es como todos los derbis que se han vivido porque se va a dilucidar quién va a subir o quién va a estar arriba en la categoría y también hemos vivido dos ascensos y ojalá que también podáis ustedes vivir este partido como una gran final y que podáis ascender a tercera división. Gracias. Buenas, soy Xulín, me gustaría desearos suerte y que fuera un derbi muy bonito y yo creo que vamos a estar en tercera división. ¡Viva la Roteña! ¡Vamos, Roteña, que podemos!